Buenos días estudiantes de grado séptimo, el día de hoy espero que se encuentren muy bien, deseo que en sus hogares reine la salud, reine el bienestar y también de todo corazón deseo que nos podamos volver a reencontrar en la institución para darle continuidad a nuestro año académico. El día de hoy se pretende dar una apertura respecto a las temáticas del segundo periodo. Para iniciar vamos a hablar del tema de excreción. El tema de excreción es un tema que tiene o que viene de la mano con el tema de circulación el cual observamos y aprendimos en el primer periodo. Para ser un recorderis de lo que era la circulación tenemos en cuenta que todos los organismos realizan el proceso de circulación independientemente el proceso o por la estructura que lo realice. La circulación entonces viene, obtención de nutrientes de los alimentos, los cuales se dirigen a las diferentes células, tejidos, órganos o sistemas y permiten el funcionamiento correcto de cualquier organismo. ¿Por qué digo que el tema de excreción es un tema aleatorio? Porque el tema de excreción es lo que me permite eliminar el producto de desecho que se obtiene de ese nutriente que ya se adquirió y que llegó a cada célula, a cada tejido, a cada célula y que lo que no sirvió lo convirtió en producto de desecho. Ese producto de desecho ¿por qué debe ser eliminado? Debe ser eliminado porque los organismos se pueden intoxicar, se pueden envenenar, por ende se pueden enfermar y un organismo enfermo puede llevar a la muerte. Entonces para dar inicio a nuestro proceso de excreción debemos tener en cuenta lo siguiente, excreción es eliminación de productos de desecho ¿cierto? que también se obtienen de los alimentos y que estos productos de desecho deben ser evacuados por cualquier medio, por cualquier estructura para evitar que los organismos se enfermen o que los organismos mueran. Este proceso de excreción se puede realizar de dos formas, de forma exocrina o de forma endocrina. De forma exocrina son células tejidos que emiten el producto hacia el exterior del cuerpo, ejemplo el sudor, ejemplo la orina, ejemplo la materia fecal, puede ser también diarrea, puede ser también vómito, cualquier producto extractorio que tenga un producto final hacia el exterior. También existen algunos productos endocrinos que también son llamados productos de desecho y que son realizados por medio de glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas son las que tienen que ver con glándulas lacrimales, glándulas salivares, glándulas mamarias, las mamitas que están lactando, tiene que ver con glándulas sebáceas, la grasa de la piel, entre otras. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema excreción a tener en cuenta. Es muy diferente referenciar nuestro sistema urinario que es el que tenemos en mente de que hace referencia al sistema excretorio. Si es una parte excretoria porque gracias al sistema urinario por medio de la orina estamos eliminando productos de desecho, pero cuando hablamos de excreción como tal hablamos de un proceso que realiza cualquier organismo, puede ser desde una bacteria hasta un animal, hasta una planta, ¿cierto? Y no necesariamente todos tienen sistema urinario. Tienen algunas estructuras diferentes, pero todos realizan el proceso de excreción. Entonces, excreción tiene que ver con eliminación de productos de desecho, sea por células, tejidos, órganos, sistemas, pero que emitan sustancias que pueden enfermar o intoxicar el cuerpo hacia el exterior. Entonces, uno de los ejemplos de algunos órganos excretorios, especialmente nosotros los humanos, tiene que ver con los pulmones. ¿Por qué los pulmones son un órgano excretorio? Porque a partir de ellos y a partir del proceso de respiración, ¿cierto? Y dependiendo del organismo, nosotros inspiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono sería en este caso nuestro producto de desecho, pero si pensamos en las plantas, entonces las plantas tienen el proceso contrario del cual ellas absorben el dióxido de carbono y emiten como producto de desecho el oxígeno. Otro órgano muy importante tiene que ver con el hígado. El hígado es un órgano súper importante de producto excretorio porque es el que nos ayuda a eliminar todo lo que es la secreción biliar, ¿cierto? Todo lo que es la secreción biliar sales, ¿cierto? Y todo lo que es la orina. También es importante el colon. El colon es un órgano muy importante para la excreción porque gracias al colon y a nuestro intestino grueso y delgado podemos hacer todo el proceso metabólico, ¿cierto? Separando lo que nos sirve y lo que no nos sirve y convertirlo en producto de desecho por medio de la materia fecal. Otros fluidos como la saliva, las lágrimas, los mocos también son importantes y son productos de desecho. La piel. La piel es un órgano súper importante de excreción porque gracias a la piel podemos eliminar toxinas, podemos eliminar aguas y sales que no nos están sirviendo, ¿cierto? Y que pueden ayudar a desintoxicar nuestro organismo. Los riñones también son súper importantes porque dentro de los riñones se drenan todas las aguas que nos sirven las sales y salen por medio de ácido úrico y de úrea a través de la orina. Entonces, por eso es muy importante la excreción y todos los órganos que estamos viendo en este momento. Cabe aclarar, la excreción no sólo es un proceso del humano o de los animales. La excreción es un proceso que deben realizar absolutamente todos los organismos para evitar que enfermen, para evitar que se envenenen con esos productos de desecho, ¿cierto? Y por ende evitar que lleguen a la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno tiene un proceso diferente de realización y también unas estructuras muy diferentes para poder eliminar lo que no les sirve. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando a nuestras temáticas. Entonces, en proceso y explicación, todos los animales, ¿cierto? Por medio metabólico, es decir, a partir de los alimentos adquieren los nutrientes, ¿cierto? Esos nutrientes, entonces tienen una entrada a los organismos, ellos se van a transportar por cualquier medio de transporte y esos nutrientes o esos alimentos van a llegar a una célula, a un tejido, a un órgano o a un sistema y van a dejar allí para su funcionamiento lo que sirve, ¿cierto? Y lo que sirve entonces lo denominamos nutriente y por ende a eso le denominamos circulación. ¿Desde qué momento empieza el proceso excretorio? Cuando ya lo que sirve queda en cada parte específica, ¿cierto? Eso que no sirve también se transforma por una ruta metabólica y también debe ser transportado hacia otra célula, tejido u órgano que me permita hacer la excreción, es decir, eliminar lo que no me sirve y sacar ese producto de desecho. Entonces la excreción viene en ese momento. Cuando ya lo que no sirve tiene que salir del organismo por algún producto, de alguna manera, de alguna forma, para evitar que los organismos se enfermen y que los organismos mueran. ¿Cuál es la importancia de la excreción en todos los organismos? Tiene un fin último y es que todos los organismos tengan un estado de equilibrio o algo que se denomina la homeóstasis, ¿sí? La homeóstasis es el equilibrio interno que deben tener los organismos para su funcionamiento correcto para que sus actividades, sus órganos, sistemas y demás funcionen correctamente. Cuando decimos que un organismo está homeostáticamente estable, cuando se encuentra bien de salud y todas sus funciones vitales están al 100%. Ese es el fin de la excreción, evitar que el organismo se enferme y por ende, pues llegue a morir. Y ese fin se llama adquirir nivel homeostático. Entonces, el fin último de todo organismo, por medio de la excreción, es adquirir un nivel homeostático. Ese nivel homeostático tiene que ver con la regulación en nuestras cantidades. No podemos tener más, no podemos tener menos, debemos tener los niveles equilibrados. Vamos a dar un ejemplo muy común. Las personas que tienen el azúcar muy elevada, ¿sí? Son personas que homeostáticamente no se encuentran bien porque tienen una enfermedad que se denomina diabetes, ¿cierto? Entonces, el azúcar elevado, quiere decir que pasa a los niveles normales, nos lleva a una diabetes. Y esta diabetes tiene que ver porque el cuerpo no está secretando una hormona muy importante que se denomina la insulina y por ende, los diabéticos en nivel 2 y 3 tienen que aplicarse esa insulina de forma artificial porque su cuerpo naturalmente no la está produciendo. Otro ejemplo tiene que ver también con el azúcar. Organismos que producen muy pocas cantidades de azúcar se denominan hipoglicémicos. Tampoco se encuentran en un nivel homeostático. ¿Por qué? Porque el azúcar o el nivel de azúcar de ellos es muy bajito, quiere decir que hormonalmente no están produciendo algo que se llama el glucagón y bueno, para la hipoglicemia no hay una aplicación de hormona como tal, sino que debe ser una regulación de dieta alimenticia. Pero ese es un ejemplo muy claro de que los niveles deben estar en lo correspondiente. Ni muy arriba, ni muy abajo. Muy arriba diabetes, muy abajo hipoglicemia. ¿Cierto? Otro ejemplo muy claro sería un nivel por encima sería la obesidad. Personas que no metabolizan muy bien lo que son las grasas, los lípidos, las proteínas, las vitaminas. ¿Cierto? Entonces, una persona obesa no está en un nivel homeostático, pero lo contrario sería una persona raquítica. Una persona raquítica se acuña a una persona que es demasiado delgada, quiere decir que metaboliza muy rápido todos los nutrientes que ingresan a su organismo, haciendo que pierda muchísimo azúcar, que pierda o degrade muy rápido los alimentos. Entonces, ese sería otro ejemplo de no estar en un nivel homeostático. ¿Listo? Entonces, fin último de la excreción, obtener la homeóstasis en todos los organismos. Bueno, ¿cuáles son las generalidades de la excreción o el proceso excretorio? La primera de ellas es que las sustancias de desecho que producen los organismos, ¿cierto? Deben ser eliminadas, ¿cierto? Por una u otra manera, pero deben ser eliminadas. A nivel general y en todos los organismos tenemos tres productos de desecho que los cumplimos todos. El primero es dióxido de carbono u oxígeno, dependiendo del organismo de que estemos hablando. Por ejemplo, nosotros como humanos, lo que excretamos es el dióxido de carbono, pero si estamos hablando de las plantas, como ya les había explicado, lo que ellos excretan es el oxígeno. Segunda sustancia que todos los organismos debemos excretar es el agua, ¿cierto? El agua se produce de muchas maneras. Se puede eliminar a partir de la orina por toma de líquido o en el mismo proceso de respiración nos estamos dando cuenta que también eliminamos agua. Hay un ejercicio muy fácil para hacer y para saber que nosotros sí eliminamos agua con la respiración. Es coger un espejo, acercarlo en nuestra nariz y hacer el proceso de respiración. observar el espejo y nos damos cuenta que el espejo se humedece. Esa humedad que presentó el espejo es porque nosotros estamos eliminando agua. Entonces, el agua se elimina y todos los organismos lo hacen a través de la respiración o a través de la orina, sudor, etcétera, ¿cierto? Y proviene de los líquidos que nosotros podemos consumir. El tercer producto de excreción y que todos lo tenemos es el amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Hemos escuchado que el amoníaco es un veneno, que el amoníaco sirve para matar algunos organismos. Sí, precisamente porque sirve para eso. Porque es un producto excretorio, ¿cierto? Que producimos todos los organismos y que nos produce un perjuicio. Es decir, si nosotros no lo elimináramos, sencillamente nos envenenaríamos y sencillamente moriríamos. Entonces, ¿el amoníaco de dónde proviene? Proviene de la degradación de proteínas y esa degradación se obtiene de todos los alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, las tres sustancias que todos los organismos excretamos a nivel general, independientemente del reino del que estemos hablando, tiene que ver con dióxido de carbono u oxígeno, dependiendo del organismo, agua y el amoníaco. Bueno, hay otras dos sustancias y dependiendo del organismo, cada organismo excreta unos productos muy diferentes. Nosotros los animales lo que excretamos son úrea o lo que excretamos es úrea o ácido úrico y las plantas lo que excretan se denomina taninos. Esos productos excretorios, y voy a hacer la aclaración, a nosotros como organismos nos envenenan. Es decir, si nosotros no los eliminamos, podemos causar una intoxicación interna y enfermaros. Pero esos productos de desecho, una vez el organismo los elimine, pueden tener una doble función. Primero, pueden ser desechados, ya se perdieron, no sirven para nada, ¿cierto? Pero segundo, se le puede dar una ruta metabólica diferente, que es lo que realizan las empresas, las industrias, y a partir de esos productos de desecho, fabrican algunos alimentos, fabrican algunos antibióticos, fabrican algunos productos de belleza. Por ejemplo, las plantas eliminan algo que se llaman taninos, y esos taninos sirven para hacer lo que llamamos nuestra goma de mascar, o también puede servir porque eso produce un látex, ¿cierto? Ese producto de desecho también nos ha servido para la producción de método anticonceptivo denominado condón. Por ejemplo, las bacterias tienen productos excretorios. De esos productos excretorios han salido antibióticos, que son los que sirven para combatir las mismas bacterias que los producen, ¿cierto? De los hongos, de los protistas, los productos de desecho también han servido para fabricar productos de belleza, champús, cremas, e incluso labiales. Es decir, el producto de desecho, una vez el organismo lo elimine, se puede dar una doble utilización. Se puede desechar o se le puede dar una doble función. No necesariamente tiene que ser negativo la utilización del producto de desecho. Lo que es negativo es que los organismos no excreten lo que no les sirve. Bueno, ¿cuáles son los tres propósitos de la excreción y qué son los que debemos tener claros el día de hoy? El primero es que todos los organismos por proceso de excreción pueden eliminar sus productos de desecho. El segundo es que la excreción controla todas las sales del cuerpo, ¿cierto? El agua o la sal. Y el tercero es que mantiene un equilibrio hídrico y homeostático en los organismos, permitiendo que gocen de buena funcionalidad y de que su comportamiento sea súper estable. Vamos a observar un poquito una imagen y tiene que ver con un balance que deben tener los organismos. Cuando hable de balance quiere decir que lo que yo consumo y se convierte en nutriente, ¿cierto? y que se transforma y que es beneficioso para el organismo, debe tener un proceso o un producto como tal que se denomina producto de desecho y que es lo que se debe eliminar. Entonces nuestra imagen nos está presentando. Si tú tomas agua, independientemente de la cantidad que tomes, esa agua puede salir de la siguiente manera como producto de desecho. Por medio de la sudoración, puede salir por medio de la respiración, puede salir por medio de la orina. Otro ejemplo es los alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto? Se convierten en nutrientes, pero a su vez se pueden convertir en un producto de desecho que se denominan heces o materia fecal. Todos los nutrientes que nosotros adquirimos deben tener un producto final que se llama producto de desecho. Y por último, para la clase del día de hoy, entonces vamos a explicar algo que se denomina la osmoregulación. La osmoregulación es un proceso que también debemos realizar todos los organismos teniendo en cuenta que nosotros tenemos un porcentaje de agua bastante alto entre un 60, 70, 80% dependiendo del organismo y también dependiendo de lo que el organismo se hidrate. Entonces, teniendo en cuenta esa cantidad de agua que poseemos, todos los organismos debemos poseer el proceso de osmoregulación. ¿Qué es el proceso de osmoregulación? Es el proceso que regula las sales minerales en nosotros y cualquier organismo y que puede regular el equilibrio hídrico, es decir, el equilibrio de agua que tienen los organismos. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros somos organismos compuestos de agua y debemos tener un equilibrio. Equilibrio es decir que debemos estar estables en un medio isotónico. Un medio isotónico es que no tenemos ni mucha ni muy poquita agua, ¿cierto? Y cuando hablamos de medio isotónico hablamos de que las cantidades de agua están correctas, por ende el organismo no se va a deshidratar. Vamos a dar ejemplos de osmoregulación cuando no está en un nivel homeostático. Un ejemplo, cuando hablamos de que las células o los organismos tienen demasiada agua en sus células o en su organismo, hablamos de medios hipertónicos. ¿Qué son medios hipertónicos? Medios hipertónicos es cuando la célula está muy llena de agua, ¿cierto? Y cuando la célula está muy llena de agua, esas células pueden tender a reventarse y una vez se revientan las células, se pueden ir degradando el resto de células hasta causarles la muerte. Cuando hay muerte de células, hay muerte de tejidos, hay muerte de órganos, hay muerte de sistemas como tal. Cuando es un medio hipertónico es cuando la célula tiene poca cantidad de agua, por ende la célula se puede deshidratar. Por eso cuando nosotros vomitamos, tenemos diarrea y vamos al médico todo el tiempo, nos están sugiriendo tomar sueros para nivelar esa sal y esa agua que todo el tiempo estamos eliminando. Entonces no debemos tener ni mucha agua, ni muy poca agua en los organismos, sino debemos tener un nivel medio. Bueno, haciendo un recordario rápido, entonces vamos a tener en cuenta que el proceso excretorio es muy importante en los organismos y va de la mano con el proceso de circulación. El proceso de circulación es el que nos permite adquirir nutrientes, ¿cierto? Y el proceso de excreción es entonces el que nos permite eliminar los productos de desecho, ¿de dónde vienen? De esos nutrientes que ingresaron al cuerpo, pero que dijeron ya no, ya obtuve lo que necesito, lo que no necesito lo convierto en producto de desecho y fácilmente lo envío por alguna vía para que el organismo lo elimine y no se enferme, no se muera a lo que le llamamos nivel homeostático. Entonces espero que la clase del día de hoy pues haya sido de su agrado, que si tenemos algunas dudas nos podemos encontrar en nuestra plataforma de Meet los días jueves en los horarios asignados, donde podemos encontrar estos enlaces en la página de Facebook o en la página de la institución. Nos seguiremos viendo las próximas semanas para seguir de pronto abarcando un poquito más en nuestras temáticas. Entiendo que es un poco difícil el sistema y la dinámica por la que estamos llevando las clases, pero lo estamos haciendo de todo corazón y esperando que sea muy beneficioso para ustedes. Muchísimas gracias.